¡Ay, yo soy de fondo musical! Creo que sí ¡Asco! ¡Oh, gente! El pacto no es güiro, por si acaso, ¿no? ¡Ah, gente! ¡Venle, venle! ¡Pero ahí es más psicodélico! ¡Y empiecen! ¡Oye! ¡Estoy decantando! ¡Y reinició! ¡La, la, la! ¡Y reinició! ¡Y reinició! ¡Y reinició! ¡No, no, no! ¡Pantimos! ¡Es que salen... ¡Ah, no, no! ¡Pero por la World Station instaló! ¡A meter a mi inicio, tío! ¡A navegar en un entorno nuevo! ¡Y así cambió! ¡Cuidado! 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 ¡Así cambiaron de la mano, pe! ¡Así le los encerramos! ¡Se machó! ¡Y así Kathy le llamó con libertad! ¡Y con quien se dibujó! ¡Gamiotas! ¡Stick y son! ¡Estelas en el mar! ¡Bravo! ¡Bravo!